Música Somos una organización de la sociedad civil de jóvenes indígenas para jóvenes indígenas que ha vencido el reto de permanecer dentro de las comunidades durante 13 años trabajando temas que cuestionan los usos y costumbres tradicionales Decepción escolar, desigualdad y violencia de género Embarazos tempranos y matrimonios forzosos Impulsamos el Equil Cuxlejal Buen Vivir de la Cosmovisión Maya y el cultivo de emociones que generan paz y fortalecen el espíritu de libertad juvenil Creemos en el potencial de la juventud de los pueblos originarios Por ello, formamos desde el comienzo un equipo de jóvenes educadores bilingües Provinientes de los pueblos mayas chiapanecos, quienes hemos sido los sembradores en las comunidades Generamos espacios de participación juvenil a través de los talleres formativos, artísticos y culturales e iniciativas juveniles Y abrimos espacios de incidencia pública Ofrecemos herramientas para la vida que les permitan el ejercicio de sus derechos Expresarse, participar y decidir sobre sus planes de vida Promovemos que expresen sus opiniones ante las autoridades Y aporten a la transformación de sus comunidades A lo largo de nuestros 13 años de trabajo Hemos beneficiado a poco más de 53 mil jóvenes y adultos Hemos consolidado alianzas que nos permiten continuar con nuestra labor Chieltic lleva un mensaje de aliento desde el corazón humano Hasta los rincones más alejados en los pueblos originarios En virtud de ello, esta propuesta de Chieltic busca contribuir a mejorar La salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes mayas De tres municipios del estado de Chiapas Enfocando el proyecto al aprendizaje socioemocional Como un factor de protección para prevenir problemas de salud mental El proyecto realizará acciones que favorezcan la adopción de hábitos saludables Y ampliación de espacios seguros Para que las niñas, niños y adolescentes y jóvenes mayas Sean agentes de transformación de sus vidas y sus comunidades ¡Gracias por ver el video!